Hola, soy Nico Suárez, soporte técnico de Roland Proibii para Europa y hoy os voy a presentar una aplicación para iPad llamada Aerocaster Switcher. Esta aplicación para iPad nos va a permitir que expandamos el número de entradas y el número de fuentes que vamos a poder mezclar con un mezclador de Roland. ¿Qué mezcladores se pueden usar con esta aplicación para iPad? Bueno, pues serían todos los de la serie VR, VR50, VR4, VR1HD, sería la V160HD, la V02HD MK2 y también las tarjetas capturadoras, las UVC. Tanto la 01 como la 02, es decir, cualquier mezclador o dispositivo de Roland que tenga salida USB 3.0 para hacer streaming es elegible para poder usarla con esta aplicación para iPad que se llama Aerocaster Switcher. Esta aplicación para iPad nos va a permitir concentrar contenido que puede venir de diferentes fuentes. En la primera fuente, pues todo lo que tengamos almacenado en el iPad, todo lo que sean fotos, vídeos o músicas que tengamos, las vamos a tener disponibles bajo el epígrafe de media para poder mezclarlas y después presentárselas al mezclador que estemos usando en ese día. Esa sería una de las fuentes que podemos usar. La segunda fuente que podemos usar, cámaras. Puede ser o bien la cámara incluida en el propio iPad o hay otra aplicación que se llama Aerocaster Camera, en este caso disponible para teléfonos móviles, puede ser iPhone o puede ser Android, está disponible para los dos. La instalaremos en el móvil y inalámbricamente, estando en la misma Wi-Fi, el teléfono se convertirá en una cámara inalámbrica del mezclador de vídeo que tenemos aquí en el iPad. No solo eso, no solo voy a poder enseñar la imagen del teléfono de manera inalámbrica, sino que además voy a poder controlar algunos parámetros como el zoom, exposición, voy a poder reencuadrar, voy a poder hacer varias cosas. Es una especie de minicámara PTZ. La vamos a poder usar de esa manera. Y además, la tercera fuente que podemos usar para mezclar contenido en el iPad puede ser capturar una pantalla de ordenador. Puede ser la captura de un ordenador, de un navegador tipo Chrome o el que sea, lo vamos a poder capturar. Por ejemplo, si estoy haciendo cosas de recetas de cocina y estoy leyendo una receta del ordenador, o si estoy jugando a un videojuego y quiero capturar la pantalla del ordenador del videojuego para poder incluirla en mi contenido, pues voy a poder capturar esa señal simplemente compartiendo un link que genera la aplicación de iPad. Ese link lo ponemos en el ordenador y empezará a capturar la pantalla del ordenador de manera muy sencilla. Una vez que tenemos el contenido generado aquí, lo vamos a poder también almacenar en forma de escenas, de manera que puedo trabajar escenas anteriormente en las que voy a poder hacer un P&P, voy a poder hacer un DSK, voy a poder escribir texto encima del contenido de manera muy sencilla. Y simplemente usando un adaptador de HDMI, en mi caso mi iPad es Lighting, entonces tengo un adaptador de Lighting a HDMI y estoy consumiendo una de las entradas del V02HD MK2 que tengo aquí hoy. Si fuera un iPad Pro, pues sería un adaptador USB tipo C a HDMI y directamente de la misma manera consumiría una de las entradas del mezclador que esté usando ese día. Por eso os digo que sería un submezclador que nos ayudará a implementar o a incrementar el número de fuentes disponibles para poder usar en nuestro mezclador físico de Roland. Ya está, eso es todo por hoy. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario, los podéis dejar aquí debajo, los chequeo habitualmente, los contesto lo más rápido que puedo y muchas gracias por ver el vídeo.